El Museo Infantil La Constancia Mexicana en Puebla es un espacio en el que niños y grandes pueden experimentar la ciencia de manera interactiva. Es un espacio que invita a través de los sentidos, de las imágenes, de los sonidos, de los colores a adentrarnos de una manera lúdica, divertida y entretenida, aspectos que además forman parte de nuestra cotidianidad de la física. El museo abrió sus puertas al público en agosto de 2015 y recibe en promedio 15.000 niños al mes, cifra que incrementa durante las vacaciones. Los visitantes no solo son de Puebla, sino también de diferentes estados de la República Mexicana y del extranjero. Para los niños que residen en la ciudad de Puebla el acceso es gratuito, igual para sus papás, para sus familiares que radican aquí en Puebla. En la Constancia Mexicana, además de tener la experiencia del Museo Infantil, también pueden tener la Casa de la Música de Viena en Puebla y de marionetas mexicanas, que bueno, complementan sin duda una experiencia de arte y de ciencia muy interesante para todos los niños. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.